Hola, ¿qué tal? Estamos con el equipo de Cívica Digital. Ellos son los Romero de Latatón Anticorrupción. ¿Nos pueden platicar un poco sobre el proyecto que hicieron? Por supuesto. Quisimos aprovechar bastante los perfiles variados que tenemos en el equipo. Hay una diseñadora, hay un politólogo, dos desarrolladores y yo que soy científico de datos. Quisimos hacer algo que atacara la corrupción desde la denuncia, pasando por el análisis de los datos, hasta poder visualizar y comunicar la información que viene de sus análisis. Entonces, hicimos elementos por ahí. Ok. ¿Y dónde puede conocer la gente más sobre lo que hicieron? Sí, tenemos un repositorio en Cívica-Digital, Diagonal, Marcha, Guión, Anticorrupción. Y también ahí viene el evento de Latatón, ¿verdad? En GitHub, ¿verdad? Así es. Ok. ¿Y llegaron? ¿Tienen acentos variados? ¿De dónde vienen? Yo soy de Sinaloa, pero vengo de Valdez. Perfecto. Yo soy de Quinta, Ciudad de México. Representante local. Yo soy de Saldío, pero a todos les digo que soy de Monterrey. Yo soy de Baja California, pero vengo de Monterrey, ¿verdad? Perfecto. Pues tenemos equipo representativo. Es un gusto, ojalá nos acompañen en el próximo. Muy emocionados y muchas gracias por todo. Gracias.